pero otro 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 que la igual y porque la igual y como están les traigo el cuarto episodio este episodio se los dejará si no lo voy a comentar solamente van a ser las jugadas importantes con música de fondo y ya al final vamos a comentar qué es lo que sucedió en estos dos partidos espero les guste, chequenlo y denle like podemos jugar mejor de lo que lo hicieron podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos intentarán meter muchos balones al área mira el enfrentazo, es un cabezazo fantástico ha sido un enfrentazo formidable la verdad, ha llegado Felipe Santana Arturo Paganoni Andrade ha fallado el disparo desde el patio de su casa Mario y me atrevería ahí va el tiro libre ha sido una brillante atajada del arquero se abre espacio pega el balón en el promiseño pueden sacar ventaja del saque de mano tiene Edgar Andrade Gabriel Peñalba Villalba gol coloso se está volviendo loca la afición el gol del empate pone este equipo como campeón matemático y quedan dos fechas ahora están empatados quién se atreverá a romper esta igualdad estos tiros son imposibles de agarrarlo iba muy cerquita del travesaño fue un golazo Julio Furch ha llegado bien a Caracar para quedarse con el balón Alan qué bien que tocó la pelota se abre espacio y puede ser una oportunidad gol este equipo necesita un punto para ganar el mismo el campeonato pero se ven excedidos de confianza y eso les está jugando en contra igualmente les quedan tres fechas por delante Villalba Villalba cosas pero después dentro de la cancha puede suceder mil y una cosa diferente Jonas vaya manera de momento mira el frenteazo gol coloso las cosas que tiene el fútbol les puso el título en la cara solo para retirárselos justo en este momento cuando ya se sentían campeones duele decirlo Mario pero es infame la jornada del arquero si la verdad se abre espacio Julio Furch tapa el arquero así no así los regalitos lo van a recibir siempre es una gran intercepción de pelota muy buena manera de reaccionar se abre espacio y puede ser una oportunidad la tiene Edgar Andrade Meneses Julio Furch ha estado sensacional el arquero la pelota se va y ahí Körner se abre espacio Villalba brillante el arquero y ahí tiene la pelota de nuevo la colocación Albin el arquero y una actuación brillante ahora se ve en el córner Pirole poco peligro y fácil para el partido Terminado el partido y consumada la derrota vendrá ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El árbitro dice que hay fuera de juego. ¡Dradé! ¡Ah! ¡Qué opción que tiene! ¡La va a aprovechar! ¡Gulioport! ¡No se viene y le va a pegar! ¡Es un zapatoso! Tiro de esquina que puede hacer mucho daño. ¡Peñalba! ¡Casi lo convierte desde el tiro de esquina, Marito! Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan. La colocación es todo. Gran, se abre espacio y puede ser una oportunidad. De estar bien parado, intercepte el balón. ¡Andrade! ¡Enorme la actuación del arquero! ¡Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad! ¡Merece! ¡Pelota afuera! ¡Ya vendrá otro! ¡Se abre espacio y puede ser gol! ¡Están logrando más de lo que necesitan con el empate! ¡Ya son campeones a falta de dos fechas! Un gol que viene del lado menos pensado, Mario. Igual han dominado lo suficiente como para merecerlo. Sí, la verdad que con mucho agradecimiento porque está haciendo muy bien las cosas. Y ahí está el premio. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. La tiene Edgar Andrade. Villalba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Un punto le bastaba para proclamarse campeones a falta de dos fechas. Y de momento tienen un triunfo comodísimo. Vayan guardando los monumentos que hoy hay fiestas en las calles. Y termina venciendo el arquero con un disparo medidito. Sí, sí. El arquero estaba adelantado. Jugadores que levantan la cabeza. Pelotita al pie. No tuvo ninguna dificultad de pasársela por encima. Balón interceptado en la mitad del campo. Julio Furch. Está a punto de anotar. Viene en el mano a mano. Le va a pegar y puede ser. Y la pelota aquí se escapa por el fondo. Por el tiro de esquina. Saca la pelota. Va buscando el bolsillo. Sacará la amarilla. Gabriel Peñalba. Ahí se queda lamentándose de la oportunidad perdida. Esos son los dos partidos. Esta iba a ser la última jugada de este segundo partido. Íbamos ganando 2 por 0. El rival no tiene mucha llegada. Así es que en el 153 decidió irse del partido. Al hacer esto nos regala automáticamente los tres puntos. Los tres puntos que nos servían para ser campeones. Ya habíamos conseguido el ascenso a novena división. Pero nos faltaban los puntos para llevarnos el título de la décima. 2500 monedas por el partido y ganar el campeonato. Fue un partido muy relajado. Tuvimos mucha llegada. Ahí podemos ver los stats finales. Dos goles a cero. Un amplio porcentaje de tiros a mi favor. 13 contra solamente 2. Por eso yo creo que abandonó el partido. Y como pueden ver ahí tenemos el título ganado con 14 puntos. 4 ganados. 2 empates. 3 derrotas. Y nos vamos a ir a la novena división. Espero les guste este episodio. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Sí. Gracias por ver el video.